Centra el lateral izquierdo, ese balón que llega al segundo palo y el primer gol del partido ha marcado Tosun, Jenge Tosun. Tua la susita, Cento-Zuno en el segundo. La repetición de ese centro de Koibasi. Un toquecito ahí con el tacón de Olkai Schahan, que fue clave en la jugada, este toque de tacón de Schahan. Ahí hace descarrilar a todo el mundo que pasaba por esa área. Y el gol de uno de los jugadores nacidos en Alemania, como ese Chen.